Música Vale, yo básicamente te digo más o menos lo que hago, ¿vale? Yo pongo, por ejemplo, esta. Pongo la floración, ¿vale? Para ir curando a todos los que están en área, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Vale, me cojo el tanque y al tanque pongo flor de vida. Como suena puede tener un personaje, ¿de acuerdo? Pues la dejo. Y aquí depende. Otra vez. Venga, no, ahora sí, ahora sí. Vale, con la flor de vida tienes que ir calculando si te merece la pena renovarla o si te merece la pena que se agote, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se agota, cura. Vale, entonces a lo mejor te merece la pena. Por ejemplo, mira, aquí se me ha agotado. Se la he puesto otra vez al tanque. Igual te merece la pena que se agote y le cure esa cura al tanque. O... Están atrapándose. Luego, el recrecimiento dos veces. Para que tenga dos DOT. Y luego, el recrecimiento una sola vez. ¿Te acuerdas? El recrecimiento no hay que famearlo. Porque si le fameas al final lo que haces es gastar maná. Y aquí voy poniendo DOT. Incluso a mí mismo también. Venga, ahora que empieza la fiesta. Vale, aquí empieza la fiesta. Por el anillo. Vale, tengo que fijarme ahora dónde va a caer el anillo. Y tiro tranquilidad para ir curando a más. Sigo aquí con todos. Vale, el recrecimiento salvaje también. Usarlo siempre que lo tengas disponible. Vale, eso se tiene que alejar. Mira, por ejemplo, el tanque está recibiendo daño. Uy, este se muere. Ahí. ¿Lo ves? Aquí he preferido... ...agotar la semilla. Eh, fuera, fuera, fuera. No, no, no. Ahí. Separados. Si me curo a mí mismo. Vale. Vale. Venga. Nos metemos. Tiramos área. ¿Lo ves? Aquí sí que voy a poder llegar a curar más porque están recibiendo mucho daño y cuesta mucho levantar la party Entonces, aquí es más fácil Mira, uno muerto Vamos a levantarle, vamos a ser buenos El florecimiento Muerto Ahora tenemos cinemática ¡Gracias! ¡Firaco!